Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Carmen Pérez y esto es Buscando Tunes. Hoy te traigo un haul de ropa de verano. La verdad es que últimamente me ha dado por comprar alguna que otra cosita, que sí que es verdad que me hacía falta. Y bueno, como he visto que lo mismo os interesaba algo de lo que había comprado, pues he dicho, os lo voy a enseñar a ver qué os parece y si os gusta. Las cosas que os voy a enseñar son prácticamente casi todo de esfera y algunas cosas de al campo, porque sí, en los supermercados también venden ropa molona. Creo que hay también algo de Easy Wear que me compré hace un mesecillo o así y también quería enseñároslo. Empezamos con mi super haul, porque creo que nunca me he comprado tanta ropa junta. A mí me gusta mucho utilizar prendas más pegaditas de abajo y prendas holgadas de la parte de arriba. También un poco para disimular la barriguita y demás, pero bueno, me gusta potenciar más mis piernas. Soy bajita y no tengo malas piernas, oye, yo me las veo monas. Me he comprado muchas más partes de arriba que partes de abajo y me he dado cuenta de que no he comprado ninguna falda. Pero en fin, vamos allá. La primera camiseta que te quiero enseñar es esta, super básica negra. Me gusta mucho porque es sueltecita y a mí las partes de arriba sueltecitas me gustan un montón. Esta es de Easy Wear y esta es la única de las prendas que te voy a enseñar que ya he estrenado. La compré, creo que fue el mes pasado y creo que no llegaron a los 5 euros. No lo tengo seguro, pero me encanta, es super cómoda y fresquita. Eso sería un básico porque es un básico negro. Otra que también puede ser un poquito, bueno, no es tan básica porque tiene unos detallitos, es esta en color blanco roto. Tiene aquí unos detalles en el hombro con unas medallitas así de color cobre y es beige, blanco roto. Tiene aquí también así una apertura y queda flojita por esta parte. Esta es de esfera y me costó 13,99. Seguimos con las camisas o top. Esta camisa que me encanta y tiene estas rayas azules que están tan, tan de moda. Es super fresquita y no está abierta hasta el final. Llega como aquí, pero no se abre, no tiene una botonadura final. Pero esta camisa es super favorecedora porque estiliza mucho. Lleva un cuello en pico, aunque se vea así mago, pero lleva un cuello en pico y las rayas son ideales para estilizar la figura. Esta me costó 9,90 y también es de esfera. ¿Qué más de esfera? Esta en tonos verdes, mira que mona es. Me encanta. Para ir así un poquito más arregladita me gusta mucho también. También tiene un escote en V que me estiliza mucho. También queda sueltecita. Y me costó 9,99. Tiene un color que me encanta. Yo creo que todo me lo voy a poner mucho, pero esta la veo así un poco más especial. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosita de esfera. Otra camisa que tiene así en el cuello camiseta, si os dais cuenta, todo es encisa porque en Sevilla hace mucho calor. Y necesitamos prendas muy fresquitas para el verano. Esta pues tiene así un estampado muy alegre, un estampado muy veraniego, en tonos rojos, amarillos y verdes. Y me gusta porque no suelo atreverme yo con los estampados. Y este año he dicho, voy a ver si meto algo de estampado en el armario o que hay que darle vidilla al verano. Bueno, esta también me costó muy baratita, también 9,99. Parece que es que me he puesto de acuerdo en que todo valga 9,99. De esfera. ¿Qué más me compré en esfera? Pues me compré algo que tenía muchas ganas de tener. Vamos, yo ya lo había tenido pero lo tenía que renovar. Un pantalón vaquero en color blanco. Me queda de bien. Ha sido un flechazo. Fue ponérmelo y decir, ay, qué bien me queda este vaquero. Me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar. Y sí, me lo traje. Es un pantalón largo. Si sois muy altas puede ser que no os quede largo porque es como tobillero. Pero a mí me queda ideal. La medida ideal. Y este me costó 19,99. Yo, bueno, las tallas, yo utilizo una 42 de pantalón y de camisa. Las camisas son una M porque yo soy más hechita de cadera que de hombros. Y esa talla me queda muy bien. Pero lo de las tallas es que puedes ir a tiendas diferentes y tener tallas diferentes incluso en la misma tienda dependiendo del modelo de prenda, tener una talla u otra. Así que no os preocupéis si no entráis en la talla ideal porque no existen tallas ideales. Pensad en qué es lo que os queda bien y si esa prenda os sienta como os tiene que sentar. No os aprieta o no os queda demasiado floja. Y olvidaros de las tallas, de verdad, olvidaros de las tallas. ¿Qué más me compré en esfera? Pues me compré estas sandalias tan monas, monísimas, que me encantan. Son unas cuñas así de ráfidas. Y yo de estas cuñas prácticamente me compro casi todos los años unas muy parecidas. Si no, casi todos los años cuando las tengo muy estropeadas vuelvo a renovarlas por algo parecido. Porque me gustan mucho y las utilizo durante todo el verano. Todo lo que me he comprado me lo puedo poner con el pantalón blanco. O sea, que va a ser un comodín de fondo de armario impresionante. Otra cosita que me he comprado en esfera. Y es que a mí los accesorios que tiene esfera me vuelven loca. Es este collar de estilo étnico tan mono y con tanto color. O sea, estaba ya en la caja pagando y lo vi allí así y dije, ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! Me encanta, es muy bonito. Y solo me ha costado 6,99. Ahora te voy a enseñar lo que me he comprado en Alcampo. Me he comprado este bañador negro que me parece monísimo y que me queda muy mono. Tiene atrás el escote así en V y luego tiene como un nudo aquí. Lo del nudo todavía no lo veo. Tengo que ver qué es lo que le pasa porque parece que me queda un poquito más largo de un lado que de otro. Pero bueno, eso no tiene mucho problema. No sé si vais a prestar bien. Es como el tejido hace como un encaje o algo así. Y lleva por dentro sus refuerzos, lleva aquí una goma. Vamos, que viene muy bien para sujetar lo que es el pecho. Y este no pone cuánto vale, pero creo que me costó unos 17 euros. Sí, creo que fueron 17 euros. Y yo de los bañadores suelo cogerme una talla 40. No me cojo la talla 42 porque me gusta que me queden un poquito más apretaditos. Para que recoja todo lo que tiene que recoger. Bueno, me lo he probado y me queda muy bien. ¿Qué más me compré en Al Campo? Pues me he comprado estos pantaloncitos así sueltecitos que me parecen ideales para ir a la playa, incluso para bajar por las tardes con la camiseta esta negra. Yo creo que va a quedar bastante mono el conjunto. Estoy deseando de empezar a ponerme estas cositas. ¿Qué más me he cogido? Me he cogido otro pantalón cortito. Este me lo he cogido esta mañana. Es cortito y es tipo bermuda. ¿Por qué es tipo bermuda? Porque yo, no sé si a vosotras, alguna de vosotras os pasa, me roza mucho lo que es el interior de las piernas. Y cada vez que me pongo un pantalón cortito acaba ese pantalón gateando, gateando, gateando para arriba y me hace una bolsa feísima que no me gusta nada. Entonces siempre soy un poquito reticente a comprarme pantalones cortos porque tengo este problema. Pero este tipo de pantalón que es más larguito, pues con este tipo de pantalón que es más larguito, tiene más tramos aquí en la pierna, pues no se me sube y me queda ideal. Tiene un tiro medio que también me favorece muchísimo. Y es de una tela muy muy fresquita. Yo lo he cogido en este tono beige y a mi hermana, que le pasa lo mismo que a mí con el tema de las piernas, le he cogido este en blanco. Pero voy a ir a por el blanco porque me ha encantado como me queda este tostadito. Así que probablemente me acerca a cogerlo también en blanco. Sí que es verdad que tengo uno blanco que me compré en Prima hace un par de meses, que además os lo enseñé en el haul de Prima, que os lo dejaré por aquí para que lo veáis. Pero no me gusta como me queda y he perdido el ticket, no lo puedo descambiar. Entonces estoy pensando que voy a ver si le hago un apaño en plan DIY y lo transformo en minifalda para bajar a la playa. Si queda bien, pues ya os enseñaré cómo ha quedado el resultado de mi invento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Eso es todo lo que he comprado, que para mí ya es bastante, os lo puedo asegurar. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, dar deditos hacia arriba y compartir en vuestras redes sociales. Me encanta leer vuestros comentarios y siempre os lo digo. Si os apetece ver más sobre Buscando tu Estilo, podéis visitar mi blog o seguirme a través de mis redes sociales. Os dejo por aquí mi cuenta de Instagram. Solo me queda despedirme y deciros que nos vemos el próximo día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!